Es delirante, tan demente, no buscarte entre la gente Olvidar que no estás, no me quieres más, que nunca más volverás Te metiste en cada capa, es externa la semana Sin estar junto a ti, me pesa vivir, regresa, voy a morir La consciencia me miente y no puedo aceptar perderte Es profunda como el mar, la tristeza de buscarte en mi mente Porque duele, duele tanto amarte así La ilusión se me escapa Me deshace, desperta y lo que me hace aquí Siento que me mata, no es tanto amarte así Siento frío, sol heladas, en las calles, las miradas No te puedo borrar, lo quiero intentar, no puedo ni comenzar La consciencia me miente y no puedo aceptar perderte Es profunda como el mar, la tristeza de buscarte en mi mente Porque duele, duele tanto amarte así La ilusión se me escapa Me deshace, desperta y no tenerte aquí Siento que me mata, no es tanto amarte así Me analyze, deshace, desperta y no tenerte aquí ¿Por qué duele? Lo mortality está en mi mente Por qué duele, duele tanto amarte así No hay tanto amarte así, la ilusión se me escapa Me deshace despertar y no tenerte aquí Siento que me mata, duele tanto amarte así Duele tanto amarte así